Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2, versos 3 al 11 Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado Y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo Nuevo en él y en ustedes Porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano Está todavía en las tinieblas Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va Porque las tinieblas han cegado sus ojos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Cuántas veces estamos equivocados amigos? ¿Cuántas veces decimos yo conozco a Dios? Pero no amamos al hermano Al hermano de la propia familia Al vecino ¿Por qué? Porque el vecino, porque el hermano Actúan de una manera diferente a nosotros Amigos Si Dios le ama a usted Si me ama a mí como soy Si me perdona como soy ¿Por qué no voy a aceptar al hermano? ¿Por qué de pronto voy a odiar al hermano? Puede que vaya a la misa Puede que comulgue, que reze el rosario Que haga esta novena Pero si no tengo amor a mi propio hermano Al de mi propia casa Entonces estoy en tinieblas Y dice que si voy en tinieblas Puedo tropezar O estoy tropezando Entonces amigos Vamos a pedirle la fuerza a Dios Para poder comprender Y amar al hermano Así como Dios Me ama a mí Me comprende A mí Y a usted también Amén 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 Amén